No se encontraron signos positivos del reporte de detonaciones de arma de fuego que se tuvo en la madrugada de hoy, del cual los elementos de la Policía Ministerial acudieron hasta el lugar del supuesto hecho. Sobre el reporte que se recibió, abundó el comandante de la Policía Ministerial, Néstor Segundo Pérez. Tuvimos un reporte de parte número de emergencias 911, donde nos refería que una persona, un ciudadano, había hecho una llamada al número de emergencias para reportar que había escuchado aproximadamente unas seis detonaciones de arma de fuego, pero que en el momento que la escuchó se asomó, se asomó y no vio ningún vehículo sospechoso, ninguna motocicleta ni ninguna persona sospechosa, ¿no? Solamente se dice que estaba acostado y que de repente escuchó el ruido, lo despertó y se levantó y rápidamente habló al 911, ¿no? Afortunadamente la ciudadanía ya está llamando, ya está utilizando un poquito más el número de emergencias 911, de los cuales agradecemos, ¿no? La Policía Ministerial agradece que haga este tipo de reportes. Se acudió al reporte, primeramente llegó la Policía Municipal Preventiva aquí en la isla de Cozumel, ellos hicieron un recorrido, hicieron un pie tierra ahí en el cual verificaron el hecho, y pues no se encontró nada, no se encontró ni una persona sospechosa, no se escuchó casquillos percutidos ni nada, ¿no? La Policía Ministerial llegó, hicimos una coordinación, hicimos un pequeño recorrido por el lugar, y sin embargo, pues no se encontró nada, ¿no? Estuvimos revisando, se intentó regresar la llamada a esta persona que hizo el reporte, pero sin embargo, pues ya no nos contestó, ¿no? Entonces, pues de todas maneras, sean como sean los reportes, estamos acudiendo, ¿no? De manera inmediata para poder descartar cualquier hecho delictivo, ¿no? Afortunadamente solamente fue una sola llamada, no hubo más llamadas, entonces probablemente puede ser que no haya sido, ¿no? Entonces, cuando ya son varias llamadas telefónicas en el número de emergencia 911, pues ya como que ya es más, un poco más creíble, ¿no? Ya es un poco más preocupante, ¿no? En este caso, pues de todas maneras se sacudió, y pues le refiero, no se encontró ningún casquillo percutido, no se encontró daños ni lesionados, afortunadamente, pues lo manejamos como negativo. Señaló que no se recibieron otras llamadas, además de que ninguna persona pudo corroborar este hecho, por lo cual se dio por negativo este reporte. El reporte del número de emergencia 911 no tenemos, no tenemos, desde esa fecha no tenemos. Al final se le fue cuestionado si este tipo de reportes se han generado en lugares que sean considerados como focos rojos en algún mapa geodelictivo. Pues son diferentes, mire, los reportes se están generando por las llamadas, o sea, no tenemos eventos reales donde podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Es real lo que está sucediendo, como para poder hacer un mapa geodelictivo en relación a disparos de arma de fuego, porque no los tenemos, ¿no? O sea, no hemos llegado a ningún reporte y ha sido positivo y habíamos encontrado casquillos o algo así en el lugar, no se han encontrado. Esta vez fue en la colonia Juan Bautista de la Vega, donde está el parque ese que le llaman, el parque de los lápices, por ahí es donde fue el lugar del hecho, y nunca se había tenido ningún reporte por ese lado, ¿no? Me refiero a que si tuviéramos situaciones en las cuales fueran reales los eventos, pues en ese caso nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Está sucediendo en esta zona, está sucediendo en esta zona, sin embargo en este momento no tenemos ninguno positivo, no, no hay ningún antecedente sobre eso. Solamente son las llamadas, son los reportes los cuales agradezco nuevamente a la ciudadanía de Cozumel, que nos está apoyando con estos reportes. Afortunadamente ya se está utilizando más el número de emergencias, lo cual para nosotros es muy positivo, ya que tenemos una respuesta inmediata, ya que la primera persona a responder es la ciudadanía, entonces agradezco esta situación. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado.